Misa acá en el Club Cañadita Central de Seguí En Seguí nuevamente en el Club Cañadita Central acá Este gran club espectacular Ya me hice hincha de Cañadita Central acá en Seguí Con el amigo Rubito adentro después de una gran Una gran travesía Que hicimos por el ripio camino de la producción Maciá-Viale Llegamos al final Pero bueno acá estamos en la misa en el Club Cañadita Central de Seguí Ahora con grandes novedades acá Acá los amigos siempre como siempre La gente que este hombre viene a estudiar a leer un poco Y después se va porque en la casa no puede no se concentra porque están los juristas Acá están todos rodeando la nueva adquisición del Club Cañadita Central de Seguí Con el amigo Rubito y toda su gente Gente demasiada Caburito, Rubito de Paraná Caburito, Caburito, ya sé Caburito Ahí se está sirviendo el chop La nueva chopera acá en el Club Cañadita Central Rubito, ¿cuándo adquiriste esta chopera? Hace tres días que la trajimos Tres días, sí Sacá el vaso que lo va a rebasar Caburito Ahí está, muy bien A ver qué tal, qué tal está Para no cortemos todavía A ver, la vamos a probar La vamos a probar Muy buena, tiró la E ¿Qué me falta? Bien fría, espectacular Como tiene que estar Un buen chop en el Club Cañadita Central Acá de Seguí con toda la gente Con todos los amigos y colaboradores El Club Cañadita Central De Seguí en el Paraná Campaña En el fútbol están a full Próximamente también asado Acá para la gente y amigos Demasiada que quieran venir En los Caburitos Club Cañadita Central Siempre atento ahora Con chop, Caburito, ¿no? Gracias, pero no tenemos que estar A buena adquisición Para un cliente y amigo Y un buen servicio de buffet Para cuando quieran comer Espectacular Nunca, nunca Caburito, cuando hemos venido Acá al club Nos ha dejado con hambre Siempre algo inventa Caburito Pero algo tiene Y siempre nos vamos La panza llena Contentos y felices Caburito, gracias, abejo Salud, salud Salud, Caburito Gracias, amigos Demasiado por venir Compartir con los amigos de Seguí Espectacular Están bienvenidos siempre Ya vamos a traer un equipo Jugo 5 Para pelarlos a los de Seguí